La última encuesta en USC de Seguridad Ciudadana arrojó que el Maule se mantiene entre las regiones con menos delitos violentos, con un 4,4% de victimización. Desde instituciones que combaten la delincuencia, como la Fiscalía, valoran el aporte en la investigación del crimen organizado, con una mirada integral de la Comisión de Ilícitos. Combatir el nuevo fenómeno que está sufriendo nuestro país hace algún tiempo ya. Y en ese contexto abandonamos lo que es la investigación del caso a caso de las fiscalías locales para abogarnos precisamente a través de herramientas de análisis criminal, aplicando la mayor tecnología disponible para la persecución criminal, identificar a grupos criminales, a organizaciones criminales generalmente vinculadas a delitos violentos, de tal manera de llegar con una investigación contundente y con los medios de prueba a una audiencia en formalización o control de cargos que permita al tribunal tomar decisiones. En la tarea de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad, UNAC, indican que esta es la metodología para enfrentar las nuevas formas y métodos del delito. Es muy importante adelantarse a esta actividad criminal a través de las tecnologías que actualmente se encuentran disponibles. Y para eso se requiere tanto material físico, recursos, como también se requiere el personal humano que tenga el tiempo y la dedicación exclusiva para esto. Es eso la razón por la cual la importancia de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad, es decir, de un grupo que en el caso de la macrozona sur, hablamos de la provincia de Linares, Cauquenes, tenemos un grupo interdisciplinario. El origen siempre es la denuncia oportuna, la entrega de datos bajo resguardo de la comunidad a la que se incentiva a denunciar. Una vez permitido a través de este método de trabajo durante el año que lleva la Unidad de Análisis Criminal trabajando en la región, en la detección de 56 bandas criminales, existen 221 personas vinculadas a organizaciones criminales tanto nacionales como extranjeras en prisión preventiva, se han formalizado a 384 personas en total, lo cual nos dice que solo en un primer año de funcionamiento la verdad es que ha sido bastante exitoso. En esta encuesta urbana de seguridad ciudadana en USC fueron consultadas nueve comunas en Maule, incluyendo Linares, donde también la labor de la UNAC ha desbaratado bandas organizadas en el crimen.